Música 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 Aquí solté un peta eh Agárrenlo a Juanito Métete al agua Juan Métete al agua Métete a la cueva Hay un vato con un rocket Te agarro Tire torretas Tire torretas A huevo tiré todas las torretas wey Métete al agua Juanito Métete al agua Juanito Yo voy a la esquina wey A huevo todo todo la verga wey Voy 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 Ahí las a la izquierda A huevo wey les dije wey Mátenlos a la verga todos wey Turan al equipo de tierra porfa Música 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 Una mañana muy tranquila se convirtió en nuestra peor pesadilla aquí en ARK Nos metimos a nuestro server y estábamos siendo atacados por 6 tribus europeas Un total de casi 20 personas tratando de entrar a nuestra base Nosotros salimos Peleamos Morimos Defendimos Hicimos Lo que pudimos Aquí está otra tortuga wey Aquí tengo una en el rinconcito dándole candela O si pueden agarrarlas con el Quetzal avientenlas al agua o algo así Pero dónde está el Quetzal con plan Ahorita yo agarro el Quetzal ahorita yo agarro el Quetzal Quítale la silla que tienen como las escrituras Se están metiendo idiotas no dejen todo abierto ¿Cómo se están metiendo WTF? WTF? No le hago nada le estoy pegando WTF? Están tirando misiles y no los puedo matar Que pedo WTF? Oh ya sé que es eso wey La madre esa que te cura wey Que no ves que eres inmune Voy a intentar seguir cargando Ya había un vato acostado ahí No estaba acostado a su base wey Ahí enfrente de su base wey Oh shit no 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 puedo meter Esparenle a las águilas wey Esparenle a las águilas yo los estoy matando Ahí viene el águila ahí viene el águila Si alguien puede hacer balas wey rapidito wey Es que nos rompieron los smithys y todo wey Es que nos rompieron los smithys y todo wey Necesitamos que alguien se ponga a fabricar Smithys están adentro en el otro cuarto wey Pero los rompieron wey Pero vas otro wey verga eso es rápido hacerlo Ahí wey wey pues estoy cambiando las balas wey Esa águila ya esta casi muerta wey Voy por aquel wey que se levantó Se levantó el puto se levantó Se levantó Miren en el smithys del segundo Le estoy dando le estoy dando lo están poniendo atrás Lo están poniendo atrás wey Balas de rifle Lo van a dar a los que sales wey Hay un vato arriba no Y si les empiezo a tirar tortugas con el que sale Ay No no te pendejes tu wey No 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 tranquilo es para que se empiegan tan que eres esas madre Oh si eras tu verga me espantaste wey Espérate tico ahí me voy a parar yo wey Ten atentos por cualquiera que vaya corriendo por atrás Y les voy a tirar un rocket launcher o algo así Lo voy a poner en la pierda aquí Fuck No mames que hiciste wey 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 No yo 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 me meto wey tranqui 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 Gracias wey Agarra tu águila Jálala Verga wey Fuck El vato wey pinche puntería wey O puntería chingona o de verdad tenia Oh ya se como subirme mejor wey Ya se como subir Vamos a tanquearle esas torretas wey Es la unica salvación que tenemos wey Lo que le estoy diciendo que hay que tropear Vamos a tirar las tortugas al press que no se cuantas van las traigan wey Porque alguien des... hay como ellos desnudos wey Subanse y acercándose No necesitamos nada osea va a venir desnudos Pero es que necesitamos que... bueno Yo hago con el quetzal wey rapidito wey Es que las torretas te van a hacer cagada wey No pero pues lo alzamos rápido wey Apúrate subete wey yo te cargo wey Y tooooooo Oluw Wtf Es que no sirve ir a tirarles rockets asi wey Pero pues... Pues necesitamos hacer algo wey No estamos haciendo nada wey Wtf les ponía en otro lado Wtf Oluw Es que ya no tenemos con que meternos Si wey con los quetzales Nomás es que hacerlo bien wey Estos hijos de su puta madre todos dormidos wey Son las tres putas de la tarde Es que somos cuatro wey que vamos a hacer? Pues orale wey a pelearle con los puras pinches aves wey ya la verga Yo lo estoy pegando pura pinche a todos wey Estos naipeando no vamos a lograr nada asi que De todas formas nos vamos a perder Me cargaron wey agarrala 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 ese tera wey esta afuera esta afuera esta afuera A donde abrieron donde abrieron en frente en frente Córrele 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 Ok wey no No mames como salgo Córrele wey córrele lo estan matando wey Ah no mames wey enfrente wey no mames Ah que putasco wey Ya lo agarre yo Ya lo agarre yo What? ¿Se murio? No 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 ¿No salio? Ah ¿Se lo mataron? Ah wey el si el vato que trae ahí vos lo mató Es que nadie esta haciendo nada wey Si vanse por las aguilas que estan haciendo no van a lograr nada Están limpiandoles un tirito en la cabeza Pues wey las puertas wey colombo ponte a hacer las puertas wey rapido wey Yo ando poniendo las tarretas que tiran wey Si si le estamos peleando asi se les esperan wey y hacen puras pendejadas wey tenemos que salir Cuidado con que las levanten Bajo por esta mira Bate un pendejo que estaba snipeando wey Ah que snipean bien gato Tengo uno tengo uno tengo No mas cuidado con las bolas eh ¡Más cuidado con las bolas eh! Uy si si agarra al aguila agarra al aguila Pegale 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 No murio no murio wey Pegale al aguila pegale pegale fíjate que no venga alguien atras wey Yo agarro yo agarro vete tu core vete tu no No le agarra los misiles le quité dos misiles Aguasa aguasa de que les van les va les va les va les va Hay un vato aquí afuera de la base, no mames En la puertita, en nuestra puertita hay un tipo ahí Pongan torretas, ¿qué están haciendo nosotros? Hay torretas en la parte de adentro No, en la puerta, en la puerta, en nuestra puerta En principal hay alguien parado con un misil ¿Puede venir alguien, güey, a ayudarme a matar a esta águila, güey? Es que ya van a entrar a la base, ya está todo abierto ¿Qué estás haciendo aquí, fichicolombo, vete a defender? Buscando la torreta, güey Torreta, sí, es que quitar de la parte de atrás, güey ¿Agarraste mis cosas, tico? No, no, no Güey, ya está águila, ya está muerta, güey Si no la mato, güey Ahí viene el vato, güey, viene el vato Mátala, güey, mata a la águila, mata a la águila, mata a la águila, mata a la águila ¿Se subió? No Sí, sí Sí, sí, se subió, güey Fuck, sí, se subió, güey Fuck ¿Y el petalón que yo traía, quién lo agarró? Yo lo traigo Ok Fuck, me quedé sin estamina acá afuera, güey Me quedé sin estamina acá afuera, fuck Va a entrar otra vez, ahí va el vato, ahí va el vato ¿Qué pedo con eso? Están suicidando y destruyendo todo Lo están logrando Voy a matar a ese tera, no, que tienen allá, güey Tiro el tiro Mátalo, 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 mátalo Está solito, güey, está solito ese tera, güey Voy a dejarlo en el rex, que tiene en el espino Ese tera está solito, güey, le estoy dando, güey Llevo un pendejo, llevo un pendejo En la parte de atrás, en la parte de atrás, chico, este, para que se muere seguro, güey Maté al tera, maté al tera, a huevo, güey No murió, no murió, no murió, no murió A huevo, a huevo, ese, ese, buena, 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 el que levantó ese tera, güey, buena, buena Pero fue de ellos mismos, güey, de ellos mismos Oh, pues yo le estoy pegando, yo le estoy pegando al tera, güey Ahí viene, ahí viene el chinga al tera, güey, ahí viene el chinga al tera, güey, se morí Ahora, puto Nos tiraron un rocket en la puerta Y agarraban la bolita de nosotros, eh Ahí viene la tortuga, viene la tortuga, dale, 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 dale La tortuga, la tortuga, agarre, huevo, yo Agarre, agarre, agarre What? Pero como te mata, güey Con un puto rocket, güey, es el de rocket What? ¿Cómo hace eso? No entiendo, me volvió a matar a mí también con el rocket Las águilas, agarren las águilas La mata, la mata Agarren las águilas, chico, chico Bájate, puta ma, puta águila, se tarda un chingo pa' bajarse, güey Güey, eso no tiene sentido, o sea, tú, uno tira un rocket hacia arriba y se va hacia el aire Y ese vato te pega esa actitud a ti en el con el rocket Están metiéndose, están metiéndose, están disparando las torretas, güey Carga, ni con qué pelear Están metiéndose, güey What the fuck, se metió el quetzal Se va a morir, se le va a morir, se le va a morir, se va a morir Mátalo, 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 mátalo Lo estoy pegando, pégale, 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 pégale Vamos, vamos, rapiña, rapiña Pégale, pégale, pégale al quetzal, al quetzal Se muere, se muere, se muere A huevo ¿Lo mataron? ¿Lo murió? Ah, me agarraron, agarraron el quetzal de nosotros, agarraron el quetzal de nosotros What, me agarró a mí también El quetzal de nosotros está atorado ahí arriba Entre otro quetzal de ahí Vamos, vamos, yo ya voy, ya voy, ya voy Me lo traje, me lo traje, me lo traje Estás a morir al quetzal, güey Es que son cuatro quetzales, güey Pero ya se va a morir uno, güey, se va a morir uno Ahí vamos, compañeros, no se agüitan Ok, ok, me están siguiendo esos quetzales, güey De peores hemos salido Ahí hay un vato, güey Estoy haciendo la madre esta ¿Dónde? Enfrente de la casa, güey, estaba poniendo un C4, hijo de su puta madre, güey Tira una tortuga ahí Me monta en el esquino De verga quedó el res Está ahí una tortuga de ellos aquí enfrente Las torretas le están pegando Escuina, güey, estaba ahí enfrente poniendo un C4, güey Es que ya no tenemos torretas, güey Mira, que estoy intentando cruzar el pendejo El vato ese de... Ahí viene el res, ahí viene el res, ahí viene el res Que venga, que venga, que venga ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi La agarré, la agarré, la agarré Traigan al res de nosotros, bro Para darle a la raya aquí Dale a ese puto Rex, güey, dale, dale, dale Dale, dale, ya se lo podemos matar, güey Güey, nuestro Rex ya no está, güey Sí, ¿dónde está nuestro Rex? Debe estar ahí, ¿cómo que no? Cuidado, se van a buggear ahí el que sale Vayan a ayudar al Rex, al Rex, al Rex ¿Pero a cuál Rex? Aquí está enfrente el Rex, matenlo, güey No tenemos Rex Güey, no, con las putas águilas, what the fuck Te van a buggear todos, te van a tirar un misil Y van a perder todo ahí, no mames Piensa ¿Quieres que me quede parado entonces, güey? ¿Qué puedo, güey? No estamos haciendo nada, güey Pero es que, o sea, eso es sacrificar todas las águilas de un rocket launcher ahí en medio ¿A poco crees que le va a importar su rey? De un rocket van a morir todos ahí atorados Oye, Rafiki, ¿quieres ir a tanquearle, güey? Pues sí, sí, güey Vamos, vamos, si quieres Pero necesito una fundación para este que... Oh, ya tiene, ya tiene Ya, ya se la puse, güey No, pero ese ya está bien dañado, güey, ese vato, güey Bueno, sí, sí, tiene, 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 no, a ver, vamos, vamos Dime cuando ya estés arriba, güey, para no gastar vida aquí Mira, tiraron por atrás, güey, tiraron por atrás, ¿eh? Güey, atrás, 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 tiraron Ya no haya aéreos, ¿en qué me subo? Acá hay una, güey Acá hay una, güey Acá hay una, está Ades, güey Acá hay una, está Ades, güey Acá hay una, está Ades ¿Qué? Cállate aquí No, están atacando Es que son muchas tris, güey, no estoy rayando bien hardcore Güey, igual sí perdemos, güey Este que ya no tiene ni... Ni... No sabía que iban a abrir por ahí No importa, hay que... Las puertas, güey, yo les dije, güey Pongan putas puertas, hagan extras, güey Tenemos que tener 20 puertas extras siempre, güey Pero no entienden, güey, no entienden, güey Llévame... ¿Dónde estás, güey? Aquí abajo Al lado del Red No te lleves nada, güey, nomás pelón, eh No, no, no traigo nada Pendiente por la parte de atrás también Que están ahí Agarra el peldejo, tera Agarra un peldejo, tera Agarra un peldejo, tera Trae el tera Está allá la... Oh, el tera está en el barco Ah, muévete, muévete, muévete Sí, la mataron, güey, la mataron Un rocket launcher, güey Un rocket launcher Verga, güey, este tera... Este güey casi me lo matan, güey Voy a dejar que me... Güey, si dejo que me carguen Ustedes van en chinga, güey Con el otro a traer el pájaro Y yo le tiro un misilazo, güey Oh, sí, deja que te agarre Y tírale misilazos, güey Dale, pues, pero dame... Pero ven, este... Dando, dando Abajo hay uno, abajo hay uno Ahí viene, viene un águila Y otro que chal por ahí Pero necesito, necesito Que alguien agarre el pájaro, güey Yo voy a ir con un... ¡Ora, guau, puta madre! Oh, oh, ahí está la verga Están abriendo más puertas, eh Están abriendo más puertas El que traiga de esa y el tiro Que te van a cargar Y te están tirando misiles, no mames Voy a dejar que me cargue, voy a dejar que me cargue, voy a dejar que me cargue Agárrala, agárrala No, es que no sirve Te digo que nada más ese vato no sé cómo le hace ¿Y el águila no me está siguiendo? Agárrala, agárrala No sé cómo él si dispara y nos... Yo disparo y no se pasó nada No, no pasó nada, güey No entiendo No, 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 no de ahí salte de ahí salte de ahí salte de ahí salte 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 no entra no entra el puto estoy matando a los vatos que andan disparando el rey ya casi muere ese rey si ya casi muere en el piso en el piso en el piso en el piso aquí aquí dejó el destino ya el rey ya se lo volvió ese rey con snipe pasos wey maten lo wey como como le hacen wey agarren los wey y tírenlo luego luego para que el rocker les explota a ellos voy así mató un wey ahorita hubiera este wey tenía un rock el launcher wey what the fuck y enfrente de la casa voy a dar las bolsitas de arriba retro donde están las aiglas un montón de ellos tienen la puerta abierta del generador wey estoy aquí arriba wey fuck te mataron donde wey está exactamente donde tienen su de este tiene una puerta para personas wey abierta wey ahí está el generador luego luego lo vi wey ahorita me llevaron wey y ahí me dejaron parado como dos minutos a ver rompete 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 ahí va fue un águila ahí paradita wey dismane de pelo a la verga wey salve a jesucristo ahí en un vato con un rock el launcher eh cuidado 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 donde donde fuck casi me matan esas madres wey pongan todos los gráficos en no wey se van los vatos ahí en la tierra ya les ya ya solamente es este wey ya o sea organizarnos bien wey y matarles esos esos putos que sale ok que necesitas para entrar ahí destruir eso es que ahí wey o sea es apurarnos ahorita wey avanzarle con las tortugas de input y sabe aunque las tiramos las tortugas ahí cerca igual yo ya llegué wey ya no más es cuestión de llegarles de ponerles ahí el 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 rock ya valieron verga dos tortugas que nos levanten los que saben nos dejen ahí cerca mientras estamos tanqueando vos entra si entras ahí le pones e 4 o algo no ustedes nos entretienen por enfrente y yo voy en chinga wey corriendo wey y pum a la verga vuelo todo a ver compañeros la lengua que tanquee wey con el que sale la tortuga rapidito wey yo entro en putiza seguro ya había entrado por ella ha entrado del lado derecho de un chingo de velocidad tengo 160 si se desconecta o enciérralo en una zona 3 la parada de la parada de la parada pero igual en el que está en el que está lo llevó a la rueda de un nuevo recorrido a la vida de otra vez está moviendo el resto de la zona sólo lo estamos viendo tranquilo con que salva se va a estacionar que tal acá abajo se le den al que tal el que tal que está la estacionarse a estacionar entretenos ahí corre yo le doy al que tal pues ahí va que tal que te va a cargar te va a cargar puta madre donde está el que está afuera les estoy diciendo que afuera allá lo agarro te soltó te soltó web te soltó agarre el peta agarre el peta agarre el peta lo voy a meter metete al agua guau metete al agua metete al agua y la gaso me va a meter a la cueva hay un vato con un roceta te agarro te agarro me salva a la pesca no y lo bueno no hay una vez más una vez no martellano de a todos para que pueda para que alguien carguen acá para buscar en el caribe 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 me voy a tener un torre tome carame pero dónde estás y ahí hay una de la parada de por ciento web la parada de los años han siguiendo a quien está siguiendo me amé a ver el correo vamos a tirar eso o en la que no tiene nada el barrio de barrio de barrio de barrio de barrio puede ser de los patria de filo de los otros panito vete y sal que hay matamos a la banda no se ve más que se ve cargame alguien wey para ir a tirar esas torretas rapido ahi 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 yo te digo cuando ya wey chifle pasivo chifle pasivo alzate mas el xx no 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 es que te estoy pegando alguien agarra el espino ahi esta huevo ahi esta huevo todas wey a la verga vamos 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 lo matamos lo matamos lo matamos aquí aquí termina aquí termina aquí termina aquí termina mata ese puto reza la verga matalo 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 no 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 vamos con la gente que esta cargando con el espino lo mató en el agua eh si se mete el agua vaya que vaya el del aguila se quedo sin estamina el del aguila que la tiene en follow se quedo sin estamina ya va a caer ya va a caer este nex agarre otro agarre otro bueno bueno aquí ganamos aquí ganamos esa aguila atrás eh esa aguila atrás matala 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 ahí hay que caer uno me cargaron me cargaron me cargaron tengo vida tengo vida y cae en el agua cae en el agua alguien venga a ayudarme con el espino wey wey de esos vatos que pedo cuanta vida tienen no les pego nada al rex wey matalo 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 sigan saliendo wey gente en la base que no esta haciendo nada muévanse agárrenlo 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 rexes agárrenlo rexes wey matenlos 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 a la verga matenlos a la verga ya va a caer esa red ya va a caer no se no se no se tan neutral creo lo dejaron en neutral eh que cosa el rex de nosotros wey ponganlo pasivo ponganlo pasivo por si esta ya 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 esta red ya cayó ya cayó ya cayó a huevo wey a huevo a huevo a huevo a huevo vamos traiganse el rex traiganse el rex ya wey ya hay un alimentario del rex esa ese quechal que esta ali atras de quien es de ellos agarre la cosita de la de mi hay un quechal ali atras wey ahhh la piña al quechal ya se va ya se va ya se va somos la puta verria yo te rex quien es de mi somos la puta verria abri abri aqui tienes cosas ¡Suscríbete al canal!